Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Lucia y en todas partes podéis encontrarme como LuciaSkrat y hoy hemos recibido un paquete Bueno pues os pongo un poco en antecedentes, yo ya he abierto el paquete, no me podía esperar, no entiendo a la gente esta que sale diciendo Ay, he recibido un paquete hace dos semanas y no lo he abierto porque quería abrirlo con vosotras, bueno, yo no soy así, yo no me puedo esperar Así que lo abrí un poquito, le he hecho una ojeada por encima, así que es verdad que no lo llegué a abrir del todo, vale Bueno, os pongo un poquito en antecedentes, decidí participar en un mini intercambio scrapero para la navidad y a mi me tocó enviarle a una chica que se llama Mónica Mónica es una grandísima persona, me encantó conocerla, no la conocía de antes, os voy a dejar por aquí sus redes sociales Ella se dedica más que nada a mis medias y a la acuarela y bueno, me llegó la verdad es que este paquete me llegó hace mucho tiempo Pero lo recogí hace poquito y me dije, bueno, pues mira, este va a ser como mi regalo de reyes, lo he tenido ahí debajo del árbol y ya lo he abierto por fin Así que os lo voy a enseñar Bueno, como ya os he dicho, yo lo abrí un poquito, lo vi así por encima, pero no he visto muy bien todo lo que llegó, vale Pues mira, cuando abrimos el paquete nos encontramos aquí con una tarjetita súper bonita, mirad el gnomo, qué gracioso que es Bueno, me encanta la letra de Mónica, es preciosa y esta tarjetita que sí que ya la he leído Y está hecha, mirad, está hecha con acuarela, con manchurrones de acuarela, si lo podéis distinguir Estos colores me encantan, son preciosísimos y este árbol de estrellitas doradas con purpurina Aquí feliz navidad y por dentro pues unas palabras que me quedo también para mí Luego me encuentro con este pedazo de sobre que lo ha hecho ella a mano Mirad, todos los destellos que tiene plateados, son espectaculares Y por aquí al abrirlo, o sea, esto sí que lo he visto por encima y me pareció tremendo Ha puesto mi logo en unas pegatinas Y son espectaculares Mirad O sea, es que es papel así como si fuera washi tape Y con las pegatinas, bueno, chulísimo, me encanta Y luego me ha mandado estos marquitos Que no me pueden gustar más para hacer proyectos Ahora que voy a comenzar otra vez con el bullet journal Me van a venir espectacular Y estas flores ¿Qué me dices de estas flores? Brillantes O sea, brillantes Luego también me ha llegado este paquetito De pegatinas Yo creo que estos son como transfer No sé, corregirme si me equivoco Pero tienen toda la pinta Mirad Mirad, lleva unos clips Lleva Los cactus Anda, una probeta Helados Helados Captures Cupcakes Lleva de todo O sea, no pueden estar más completos Seguimos Bueno O sea, esto ya sí que me muero Me han mandado todas estas cintas Preciosísimas Para hacer proyectos Voy a abrirlas O sea, es que no me pueden gustar más Los colores Rositas ¡Ah, es una! Es una que cambia de color Bueno, bueno, esto sí que no me lo esperaba Preciosa Preciosa Luego me ha mandado esta Que yo supongo que seguirá el mismo patrón que esa Me creía que eran varias Pero Es una también Que cambia de color Bueno Preciosas Unas cintas preciosas Vamos a ver qué tal Mirad Me ha mandado esta cinta fucsia Abrimos un poquito si queréis Esta para los proyectos de Miss Median Queda genial Yo siempre las uso para Para álbumes Para decorar Incluso álbumes de bebé Que le quieras poner así algún adorno En rosita Muy bonita Muy bonita No me ha llevado esta cajita Esta bolsa Vamos a abrirla A ver qué lleva adentro Madre mía Mónica O sea Qué exageración Qué regalaco Mira qué boli más bonito Es un portaminas Es un portaminas Del 0,5 Precioso Precioso O sea Es que este color Me encanta Me flipa Y hay una libretita de búhos Me encanta Me encanta Bueno Mónica y yo estuvimos hablando una vez Y coincidíamos en una cosa Que no hay mayor placer Que acabar una libreta Y empezar otra O sea que esta Mónica Es para este año Mirad Qué bonitos Son Son como Posits Tienen aquí pegamento Vienen un montón Y bueno Pues yo lo usaría también Para decorar proyectos A ver aquí dentro Que me viene Mirad Miren estas piedrecitas A ver si se un poco Ahí está Que son Como espaciadores ¿Veis? Muy bonitas Los espaciadores Luego me ha mandado Estas tarjetitas Bueno Es que Todo Con su lacito Y todo Me da Me da pena Quitarlo Pero bueno He mirado así Y tiene pinta De que son diferentes Mirando así Por encima Efectivamente Son flores diferentes Bueno 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 Esto También se va a quedar Para mi bullet journal Del 2024 Espectacular Genial O sea Me viene Que ni pintado Mirad Esto Yo creo que Lo ha troquelado Ella Y me lo ha mandado Así Son mariposas De colores Muy bonitas Estas flores No pueden ser Más bonitas Vamos a abrirlas Creo que también Son troqueladas Mirad Qué bonitas Y qué preciosidad Cada detalle Preciosas Me ha mandado también Estos arbolitos De navidad Chulísimos No me pueden gustar Más Bueno Bueno Lo siguiente Que me encuentro Por aquí Es Esta tarjetita Esto Yo supongo Que esto Es como Un troquel Me encanta Este troquel O sea Es Maravilloso Perfecto Con este Copo de nieve Qué bonito Y aquí Esto también Los ha hecho Ella Unos marquitos Polaroid Muy bonitos Vamos a seguir Esto Lo guardo para el final Porque esto Pesa La verdad Estas servilletas Anda Son diferentes Me creía que van a ser Todas iguales Bueno Pues Para la que haga De copach Estas servilletas Son espectaculares Mirad Qué flores Más bonitas Aquí dentro Tienen otras Diferentes Muy bonitas Muy bonitas Mira Y por detrás Aquí De los renos Está este dibujo Precioso Vamos a abrir Este A ver Qué nos ha mandado Aquí Es que todo Con sus lacitos O sea Es que es Me encanta Un sellito De navidad Mirad Qué bonito Me encanta Este O sea Este Me encanta Desde que lo he visto Mirad Este morigote Me encanta El sellito de navidad Es flipante Me encanta Y Me ha mandado También Estas Lo voy a poner aquí Para que se vea bien Estas pegatinas Que son unas perlitas Que van haciendo forma De una mariposa Bueno Bueno Y ahora Vamos a abrir Esto Tampoco lo he abierto Vale O sea Esto sí que me morí De ganas por abrirlo Pero dije Venga va Vamos a esperarnos Al vídeo A ver Qué nos ha mandado Bueno Mónica Eres Una máquina Que lo sepas O sea Me ha encantado Todo lo que me has mandado Todo lo que has hecho a mano Es que incluso Esto Son troquelados Y le ha puesto aquí Sus perlitas Y aquí también O sea Me parece Todo flipante Menudas ideas Me estás dando Para hacer mis decorados También Es que no sé Cómo abrir esto Sin romperlo Bueno chicas Pues me ha mandado Esta caja Pintada Y decorada Por ella Mirad Qué papel Más bonito Que le ha puesto Y vamos a abrirla Bueno Bueno Qué maravilla Mirad Me ha puesto Tiras de perlas Que son Espectaculares Muchísimas Me has puesto Muchísimas Estas perlas Quedan geniales Donde las pongas Donde las pongas Y hace un efecto Chulísimo Tiras de perlas Y las de perlas Buja Qué bonitas Mirad Estas mariposas Bueno Mónica Creo que te gustan Las mariposas A mí también me gustan En doradas Son espectacular Así como Metálicas Qué bonitas Ahora las vuelvo a poner En su sitio A ver Anda Estos son esquineros Esto Supongo que también Lo habrá troquelado ella Y son Para las esquinas De los proyectos Mirad Es el mismo troquelado En todas Sí Qué bonitas Y qué azul Me encantan Me encanta Qué más me han mandado Bueno No podía faltar Un rotulador Posca O sea Estos rotuladores Funcionan Súper bien Tienen Tienen una punta Así finita Y creo que son Permanentes Bueno Pon un rotulador blanco En tu vida Esto Queda en los proyectos Flipantes Me han mandado También Estos dos Wasi tapes Que son Muy bonitas Mirad Vamos a abrirlo Un poquito Este año Se llevó Mucho El tema De insectos Y esas cosas Y este Que es como Una cenefa Espectacular Y por último Aquí Me han mandado Un montón De imperdibles Con esta formita Tan chula Y esto Se pueden hacer aquí Colgantes Con las cintas Que me ha mandado Y se pueden decorar Mil historias Se pueden hacer Llaveros Se pueden hacer Un montón De cosas Bueno Mónica Qué decirte O sea Me has mandado Un montón De cosas Me ha encantado Todo Absolutamente Todo Y que muchísimas Gracias A todas las demás Os voy a dejar Por aquí Sus redes sociales Tiene instagram Y tiene cuenta De youtube Y espero Que os guste Todo Muchísimas Gracias Por todo Y nos vemos Como siempre En el próximo vídeo Hasta luego